Hola, estamos en el aeropuerto de Madrid, con los billetes. Pues aquí estamos yendo para Copenhague, al juicio que nos espera con el cambio climático. Por fin hemos llegado a Copenhague, donde mañana se va a celebrar el juicio. Por la acción contra el cambio climático, aquí estoy, con parte del equipo aquí en español. Esta noche vamos a intentar llegar a la cena de la Queen para los líderes del Estado, para transmitirles un mensaje de que necesitan mirar el futuro de nuestros hijos. Para mí es un riesgo personal de pasar un par de días en la prisión. Este es Lloris, este es Lloris, estuvo conmigo en la cárcel 21 días. Lloris, ¿cómo lo ves? Buenos días. Tengo un pequeño hijo, dos años. Me gustaría que, si es adulto, si es abierto, que encuentre un ambiente que todavía está intacto y mejor que ahora. Son las 8 y media de la mañana y estamos aquí reuniéndonos en la plaza de Copenhague con los exilistas y con gente de Greenpeace. Estamos los 11 imputados y esperamos que podamos explicar las razones que nos llevaron a hacer aquella protesta. Y a recordar que, mientras nos juzgan a nosotros, las emisiones contaminantes continúan aumentando y el cambio climático continúa agravándose. Es decir, que los verdaderos culpables de esta situación nunca son juzgados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!